Diccionario. Arroba diccionario. Arrogancia, se refiere a una actitud de superioridad y desdén hacia los demás, caracterizada por una confianza excesiva en uno mismo y una falta de humildad. Una persona arrogante tiende a sobrevalorar sus habilidades, conocimientos o logros, y a menospreciar a quienes considera inferiores. Esta actitud puede manifestarse en comportamientos despectivos, presuntuosos o desconsiderados, y suele generar rechazo o conflicto en las interacciones sociales. La arrogancia, en general, refleja una actitud inflada y egoísta que ignora o minimiza el valor y las perspectivas de los demás.